Un león es uno de los depredadores más poderosos y dominantes. Pero hay algunos animales que pueden enfrentarse a este poderoso depredador. Por eso, hoy les traemos un vídeo increíble que los dejará boquiabiertos. ¿Alguna vez se han preguntado qué perros son lo suficientemente valientes como para enfrentarse a un león? Pues bien, prepárense para conocer a los 10 perros valientes que pueden enfrentar a un león de tú a tú. Estos perros, en muchos casos, se utilizan para proteger rebaños contra depredadores en algunas partes del mundo. Antes de empezar, me gustaría pedirles un favor especial. Si les gusta el contenido que estamos presentando, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta para apoyarnos. Esto nos ayuda a seguir trayendo vídeos increíbles como este para ustedes. Y no olviden ver hasta el final, porque la última recomendación es simplemente la mejor de todas. No querrán perderse eso. Número 10, Tosainu. Originario de la isla de Shikoku, en Japón, el Tosainu es una raza desarrollada para el Toso, un tipo de pelea canina que valora la resistencia y técnica. Pero, su valentía va mucho más allá del Rin. El león, el monarca indiscutible de la jungla, con su fuerza cruda e instinto depredador, es una maravilla de la naturaleza. ¿Cómo sería un encuentro entre el majestuoso Tosainu y el rey de los felinos? El Tosainu, con su musculatura desarrollada y su mente entrenada, enfrentaría al león no con agresión desenfrenada, sino con estrategia. Su resistencia y paciencia, cualidades muy valoradas en las peleas de Toso, serían su principal arma. En lugar de un ataque directo, probablemente intentaría usar su presencia y postura para intimidar o disuadir al león. En grupo, el enfoque se vuelve aún más táctico. Los Tosainus, juntos, formarían un frente unificado, usando su fuerza colectiva y coordinación para intentar alejar la amenaza, priorizando siempre la seguridad del grupo. Sin embargo, es fundamental recordar que, detrás de esa potencia física y entrenamiento, el Tosainu es, en esencia, un perro leal y cariñoso. No busca conflictos, sino la protección y bienestar de aquellos que ama. Número 9, Caudéurso d'Acarelia. Criado para enfrentar osos y lobos en su hábitat natural, este perro robusto combina agilidad, resistencia y un coraje que desafía su tamaño. El león, soberano de las sabanas africanas, es un depredador nato, símbolo de poder y majestuosidad. En un enfrentamiento imaginario, ¿cómo se desempeñaría el valiente perro de Carelia contra el rey de los animales? Armado con una audacia que supera su tamaño, el Caudéurso d'Acarelia probablemente usaría sus habilidades desarrolladas a lo largo de generaciones, enfrentándose a grandes depredadores. Confiaría en su agilidad para esquivar ataques y en su profundo ladrido para intentar intimidar y confundir al león. En grupo, esta raza se convierte en una fuerza aún más formidable. Los perros se unirían, usando su comunicación y tácticas de grupo para rodear y mantener al león a distancia, priorizando siempre la defensa y seguridad de su territorio. Sin embargo, es esencial reconocer que, aunque nacido para defender, el Caudéurso d'Acarelia tiene un corazón leal y una disposición cariñosa hacia su familia humana. No es un agresor natural, sino un protector incansable. Número 8. Irish Wolfhound En las tierras místicas de Irlanda, donde mitos y leyendas se entrelazan con la realidad, surge una figura imponente que ha recorrido la historia, el Irish Wolfhound. Conocido como el gigante gentil, el Irish Wolfhound fue criado para cazar lobos y ciervos, una tarea que requería tanto valentía como agilidad. Pero, ¿qué pasa con el león, la esencia misma de la majestuosidad salvaje, con su melena dorada y presencia dominante? ¿Cómo se mediría el noble Wolfhound contra el rey de la jungla? Con su sorprendente velocidad y robusta estructura, el Irish Wolfhound podría intentar usar su agilidad para mantenerse fuera del alcance del león. Su enfoque no sería de confrontación directa, sino de evasión y defensa. En grupo, los Wolfhounds podrían trabajar juntos, utilizando su coordinación innata para intentar rodear o desviar al león, aprovechando su capacidad colectiva para actuar como una unidad cohesionada. Pero es crucial recordar, el corazón de la Irish Wolfhound es uno de gentileza y lealtad. Aunque podría alzarse en defensa, su naturaleza no es de agresión, sino de protección y cariño. Número 7, Kangal turco. Con una historia que se remonta a tiempos antiguos, el Kangal ha sido el protector de rebaños en Turquía contra una variedad de depredadores. Lobos, osos y otros depredadores han sido una amenaza constante para los rebaños de Anatolia. Pero, ¿qué sucedería si un león, el rey de la jungla, cruzara el camino del Kangal? A primera vista, podría parecer un enfrentamiento desigual. El león, con su fuerza bruta y poderosa mordida, parece ser el favorito. Sin embargo, el Kangal no es un adversario a subestimar. Dotado de una de las mordidas más fuertes del reino canino y una determinación inquebrantable, el Kangal es entrenado desde cachorro para defender su rebaño a cualquier costo. Su cuerpo musculoso y su pelaje grueso ofrecen protección contra las garras y dientes de los depredadores. En realidad, un Kangal solitario probablemente usaría su imponente presencia y su potente ladrido para intentar alejar a un león, evitando el enfrentamiento directo. Pero en grupo, estos perros son una fuerza a tener en cuenta. Usando la táctica de rodear al depredador, podrían intentar cansar y confundir al león. Sin embargo, el enfrentamiento directo con un león aún sería extremadamente peligroso y raro en la naturaleza. El Kangal, con su inteligencia e instinto, generalmente opta por intimidar en lugar de atacar. Número 6, Boerboel. En las vastas tierras de Sudáfrica, donde la vida salvaje reina y los desafíos de la naturaleza se presentan en cada rincón, surge un guardián inigualable, el Boerboel. Esta raza de perro, criada en las intensas condiciones sudafricanas, se ha convertido en el escudo protector de granjas y hogares contra depredadores y amenazas. El rey de la jungla, el león, es una fuerza de la naturaleza. Con su presencia dominante, es difícil imaginar cualquier adversario a su altura. El Boerboel, sin embargo, no es un perro común. Criado para proteger y defender, tiene una combinación de fuerza, destreza y valentía que lo hace una fuerza a tener en cuenta. En un enfrentamiento hipotético con un león, el Boerboel usaría su potente voz y presencia intimidante para intentar disuadir al gran felino. Su piel gruesa y fuerte musculatura le dan cierta protección contra posibles ataques. Mientras que un solo Boerboel tendría dificultades para enfrentarse a un león, en grupo, estos perros demuestran una estrategia notable. Podrían rodear al león, ladrando y fintando en un intento de confundir y cansar al depredador. Aún así, es importante entender que estos escenarios son raros. El Boerboel, con su aguda inteligencia y fuerte instinto de protección, busca evitar confrontaciones directas, prefiriendo amenazar e intimidar a posibles intrusos. Número 5, Mastín tibetano. Criado en las altas altitudes del Tíbet, el Mastín tibetano es más que solo un perro. Es una leyenda viva, un guardián de rebaños y aldeas. Enfrentando a los depredadores de las montañas con un coraje inigualable. El león, conocido como el rey de la selva, es uno de los depredadores más imponentes del reino animal. Su fuerza bruta y su agresividad son legendarias. Pero, ¿qué sucedería si se encontrara cara a cara con el titán de las montañas tibetanas? El Mastín tibetano posee una fuerza sorprendente, escondida bajo su espeso pelaje. Su mordedura potente, combinada con una determinación inquebrantable, lo convierte en un adversario digno. En un posible enfrentamiento, este gigante de las montañas usaría su tamaño y voz para intimidar, mientras su resistencia natural lo ayudaría a combatir la fatiga. Solo, el Mastín tibetano intentaría disuadir y alejar al león, recurriendo más a la intimidación que al combate directo. En grupo, sin embargo, su estrategia se vuelve más audaz. Utilizando tácticas para rodear y distraer, trabajarían juntos para proteger su territorio y a aquellos bajo su cuidado. Sin embargo, es esencial recordar que enfrentamientos como este son hipotéticos. En realidad, el Mastín tibetano, con su astucia y discernimiento, prioriza la prevención sobre el enfrentamiento, usando su presencia y voz para evitar amenazas. Número 4, Dogo argentino. Desarrollado a partir de una mezcla de razas robustas, el Dogo argentino fue creado para enfrentar los desafíos más formidables, desde la caza de jabalíes hasta la protección de propiedades. El león, con su majestuosa melena y fuerza imponente, es el rey indiscutible de las sabanas africanas. Pero, ¿y si este rey se encontrara con el valiente guerrero de las pampas argentinas? El Dogo argentino, con su cuerpo atlético y mordedura potente, no es un adversario a subestimar. En un enfrentamiento hipotético, usaría su agilidad y determinación, junto con su formidable capacidad de resistencia, para enfrentar al león. Individualmente, un Dogo argentino probablemente emplearía tácticas de movimiento rápido y ladridos para intentar desviar y confundir al león. En grupo, su estrategia se vuelve aún más eficaz. Trabajando juntos, estos perros podrían intentar cansar y distraer al gran felino, utilizando la ventaja de su coordinación y número. Pero, sobre todo, el Dogo argentino es un perro leal y protector. Su principal objetivo no es el enfrentamiento, sino la protección de su familia y territorio. Ante amenazas, su instinto es primero alertar y disuadir. Número 3, Alabai, pastor de Asia Central. Evolucionado a lo largo de milenios y moldeado por el clima implacable y los desafíos de la región, el Alabai es más que un simple perro. Es la personificación de la resistencia y la protección. El león, venerado en leyendas y temido en realidad, reina con supremacía en las sabanas africanas. Pero, ¿y si el titán de Asia Central encontrará al rey de la selva? Con su tamaño imponente y mordedura potente, el Alabai no se amilana fácilmente. Si es confrontado, usaría su fuerza y resistencia, fruto de generaciones adaptadas al árido ambiente de Asia Central, para posicionarse contra el león. Individualmente, un Alabai podría intentar intimidar al león con su postura y ladridos, evitando el enfrentamiento directo. Sin embargo, cuando está en grupo, su enfoque se vuelve más estratégico. Usando tácticas de cerco y distrayendo al depredador, podrían intentar mantener al león a distancia, protegiendo así su territorio y rebaño. Pero el Alabai es, en su esencia, un guardián. Su instinto no busca el combate, sino la defensa de su comunidad. En presencia de amenazas, su primera respuesta es alertar, con su presencia y voz imponente sirviendo como un disuasorio natural. Número 2, Camendor. Apodado, perro fregona, debido a su pelaje único, el Camendor es mucho más de lo que sugiere su apariencia. Criado para proteger rebaños de depredadores, este perro lleva la responsabilidad con una combinación de fuerza, inteligencia y valentía. El león, la personificación de la fuerza salvaje y la nobleza, es una fuerza de la naturaleza que pocos se atreverían a desafiar. Pero, ¿qué pasaría si el defensor húngaro de rebaños se encontrara con el rey de las bestias? El Camendor, con su espeso pelaje de cuerda, tiene una protección natural contra mordeduras y rasguños. En un encuentro hipotético, usaría esta ventaja, junto con su agilidad y coraje, para enfrentarse al león. Su principal arma, sin embargo, es su astucia. No buscaría un enfrentamiento directo, sino que usaría sus habilidades para distraer, confundir y finalmente alejar al depredador. En grupo, la estrategia del Camendor se hace aún más evidente. Estos perros, trabajando juntos, usarían tácticas de cerco, aprovechando la ventaja de su coordinación y número, con el objetivo de mantener al león a distancia y proteger el rebaño. Pero, en el corazón del Camendor, reside un profundo deseo de proteger y cuidar. No busca enfrentamiento sin razón, sino defender a su rebaño y familia de cualquier amenaza. Número 1, Perro de montaña de los Pirineos. Entre las altas montañas de los Pirineos, donde el cielo besa la tierra y las águilas vuelan libremente, se encuentra un guardián venerado, tan antiguo como las montañas que llama hogar, el Perro de montaña de los Pirineos. Este perro majestuoso, criado para proteger rebaños en condiciones montañosas adversas, combina fuerza, valentía y un instinto protector inigualable. El león, la emblemática majestuosidad de las llanuras africanas, es una fuerza indomable de la naturaleza. Pero, ¿cómo se desempeñaría el protector de los Pirineos si cruzara caminos con el rey de los felinos? El Perro de montaña de los Pirineos, con su densa pelaje. Tiene una barrera natural contra posibles mordeduras y rasguños. En un enfrentamiento imaginario, usaría esta ventaja, junto con su destreza y coraje, enfrentando al león. Su profundo e imponente ladrido podría servir para intimidar y confundir al depredador. En grupo, su estrategia se vuelve aún más efectiva. Estos perros, actuando juntos, usarían tácticas de cerco, aprovechando su coordinación y fuerza colectiva para mantener al león bajo control y alejado del rebaño. Pero, sobre todo, este magnífico perro es un protector nato. No busca el combate, sino la seguridad de aquellos bajo su cuidado. Frente amenazas, su naturaleza es primero disuadir, utilizando su presencia majestuosa y potente voz. Sin embargo, es vital enfatizar que los enfrentamientos directos entre perros y grandes depredadores como leones son extremadamente peligrosos para el perro y deben ser evitados. La mayoría de los perros guardianes efectivamente alejan a los depredadores por su tamaño, ladrido y presencia, en lugar de luchar directamente contra ellos. Si te gustó el vídeo y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Además, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció el vídeo y si conoces otra raza de perro que pueda enfrentarse a un león. Y para seguir divirtiéndote y aprendiendo sobre el mundo animal, te recomendamos que veas el vídeo, 10 animales peligrosos que están extintos. Estoy seguro de que te sorprenderás con la velocidad de estos increíbles seres. Disfruta y hasta el próximo vídeo.